¿Cómo se hace el nombre? ¿Cómo se hace el nombre? Otro nombre que puede tener los chicos ya, si los empezamos a bautizar ¿Son los gatos? ¿Saben los que yo le dije no? Empecemos con cosas raras ¿Saben los que yo le dije no? Seguramente subió todo esto con nuestro amigo Pabonza Alante Pabonza que está con nosotros también acompañando A la gente y la mente de prensa de Marlinas Argentinas Al señor barbudo que te orinque allí en R.S. Señor Te parece un libanés Moisés se llama Moisés, sí, más o menos ¡Vamos! Gracias, tenemos muchos asistentes que en el cine suben todos Nos hacen puro deporte Bueno, señoras y señores Vamos a brindar un fuertísimo aplauso ¡Banzas a la vez con Almas del Nilo! Y a Issei Shenzai ¡El aplauso con esa! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Esta es mi compañera! ¡Ah! ¡Ah! El wala 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 Me mu menganan, me mu menganan, me ich mi Aún y mi ni me mu mi de le 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 ll y a poco Tu ali, ali y mary, ali y mary, ali y mary, ali y mary I wala ha su luka bi el le ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso con la caída de un tirón de aberto Señoras y señores En el escenario aquí, hoy improvisado Porque este es uno de los problemas magníficos Que tenemos en el Poli Deportivo Sigan ellos, quizás con nosotros Cotelera Agua Azul 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 Y seguimos con las palmas Altivas de toda la gente ¿Dónde está los chichas del nivel? ¿Dónde están los chichas de boca? ¿Dónde está la gente que nos baila? Un poquito, damos la aparación ¡Gracias!